Hola mami, Jean Carlos, mucho gusto, acércate un poquito, me introduzco Tú, 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 y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar Desconecta de este mundo, ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!